Los cerros sutelares de Medellín son pulmones verdes y puntos de encuentro donde la familia o los amigos se pueden reunir para disfrutar de la naturaleza, de caminatas y de diversas panorámicas para retratar una mejor imagen de la ciudad. En esta ocasión hablaremos del Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, un lugar que fue remodelado y que ha sido testigo del desarrollo y el empuje de la ciudad de Medellín. Este cerro hace parte del Sistema Metropolitano de Área Protegida del Valle de Aburrá, un lugar que alberga diferentes espacios para el deporte que permiten conectarnos con la naturaleza, dejando de lado la contaminación y el ruido que genera nuestra ciudad. Se puede disfrutar una vista hacia toda la ciudad, el aire es muy limpio, de verdad que aquí se respira algo pues un aire muy puro, algo lo que es muy diferente a la ciudad, a la gente, la huya, aquí es algo totalmente diferente. Creo que ese es un espacio que la ciudad lo debe conservar porque de verdad que no solamente nosotros sino que cualquier persona puede aprovechar este espacio para ir a hacer ejercicio, deporte. Un sitio apto para la educación ambiental se convierte también en un mirador natural, en un regulador climático y eje representativo de la vegetación nativa del Valle de Aburrá, además porque permite la conservación de la diversidad. Entre otros atractivos que ofrece este espacio a sus habitantes están actividades como avistamiento de las aves, elevación de cometas, caminatas y ciclismo. Además cuenta con senderos para caminar al tiempo que se disfruta de una variada vegetación. En la fauna se ve algo, muchas aves sobre todo, algo de pájaros y desde la flora sí se ve mucha cantidad de árboles, árboles frutales incluso, en los cuales se ve la gente subir hasta los árboles en algunos momentos cubriendo mango sobre todo y se ve la gente disfrutar de toda esta diversidad que ofrece el cerro. En el cerro se han encontrado hallazgos arqueológicos que datan de los primeros siglos de la era cristiana, así como complejos funerarios de los siglos XIV y XV, originados por los indígenas llamados aburráes, quienes aportaron su apelativo para el nombre de este inmenso valle. Es por esto que en la cima del cerro se ha construido un museo que alberga algunas de las piezas halladas a lo largo de este territorio, un lugar que pretende recordar nuestra historia por medio de la educación y la diversidad. Sin duda, un maravilloso espacio para visitar este fin de semana y encontrarnos con nosotros mismos. ¡Gracias!